Saludos amigos del canal, esta semana traemos una maqueta de construcción amateur íntegramente del vehículo, el primer carro de combate el Renault FT-17. Para hablaros un poco de la historia del Renault FT-17 diré que es el tanque ligero francés más conocido de la Guerra, de la Gran Guerra o mejor dicho de la Primera Guerra Mundial y que tuvo un servicio en el ejército francés desde finales de la Primera Guerra Mundial e incluso fue usado hasta finales de la Segunda Guerra Mundial por el ejército alemán como vehículo policial en toda Europa ocupada. Fue el primer tanque con forma moderna, es decir, una torreta con el armamento principal sobre el casco acorazado y movido por orugas. Llevó a ser altamente imitado por diferentes potencias. Según el experto Esteven Zolago debe ser considerado como el primer tanque moderno. El FT-17 en España como resultado de las pérdidas y las elecciones aprendidas en la Guerra del Rif, el gobierno español determinó que los tanques eran necesarios con el fin de reprimir la rebelión. Decidido a dotar al ejército español del tanque, el gobierno español contactó con el francés. El 23 de junio de 1919 llegó a España el primer Renault FT-17 con torreta octogonal para ser probado. Al resultar satisfactorias las pruebas se decide adquirir 8 FT-17 armados con amedalladoras Hawking del calibre 7 milímetros y dos con cañones Petrault de 37 para la operación de cancelada en el gobierno francés. Bueno, es una historia del carro de combate, el primer carro de combate que se tuvo conocimiento francés. Y hablando del modelo, os voy a comentar que es un modelo construido por el señor Alonso, es un modelista de la Asociación Castilla Una Ventana al Mar, que su especialidad o su dedicación siempre se le ha dedicado a los carros de combate. Y esta pieza concretamente fue construida con otra más que forma parte de la colección, el Riff Alucema tras las huellas del desembarco. Se construyeron dos carros de combate, los cuales son artesanos íntegramente, o sea, totalmente hasta el más mínimo detalle. Y se construyeron para una pieza concreta que se llama Blocao en Monte Malmusi, que era un diorama donde formaban parte los dos carros que llegan al Blocao del Monte Malmusi en el desembarco de Alucema en el 1925. Bien, y dicho esto, el carro es radiocontrol. Lleva un sistema instalado, que es una central donde tiene movimiento para las borrugas, para delante hacia atrás y tiene también giro de la torreta mediante un servo. El modelo en sí es un modelo muy extraordinario porque no se ve con frecuencia este tipo de carros de combate a esta escala, a la 1.16. Entre los aficionados a esto del modelismo militar auto de carros de combate o de automóviles o de camiones, es una pieza muy cotizada. Aquí no se ha podido, no se pudo grabar el vídeo con el carro en movimiento por cuestiones de baterías y de la estrechez que llevaba, no teníamos para poder hacerlo. Pero más adelante prometemos grabar un vídeo con el modelo en movimiento. Bueno, ninguna otra apuntación sobre el tema del FT en España, ya que, como he dicho, formó parte activa en el desembarco y en el museo, el museo de carros de combate que se encuentran en Madrid, existe una pieza restaurada que se encuentra junto con otros modelos de la guerra civil. Una vez que finalizó la campaña de Marruecos, los FT-17 volvieron a la península, donde fueron integrados en el grupo de carros de combates de asalto. En 1931 se crearon dos regimientos de infantería, los regimientos ligeros de carros de combate, compuestos por cinco tanques cada uno, formado con diez supervivientes de la campaña de Marruecos. Una de las compañías estaba ubicada en Madrid y otra en Zaragoza. Era el regimiento de carros número uno de Madrid y el número dos de Zaragoza, formado por un batallón de tanques con tres compañías y tres secciones de cinco tanques cada una, tres armados con cañón y dos armados con ametralladoras. Antes de que estallara la guerra civil, los Renaul FT-17 participaron en las acciones de Patroviento, en el 1930 mayo del 31 y en Oviedo durante la revolución del 34 de Asturias. Cinco de estos tanques quedaron abandonados en el bando republicano. Cuando estalló la guerra civil, dos de estos tomaron parte en los ataques al cuartel de la montaña y el campamento. Además apoyaron a las milicias enviadas al puerto del Alto del León, hasta donde fueron relevados el 27 de julio. Intervinieron en la defensa de Mérida, Don Benito y el contraataque contra Mérida. El 5 de septiembre se perdieron dos FT-17 en Talavera de la Reina, en Toledo, y otros tres que quedaron fuera inutilizados en los ataques contra la Maqueda, entre los días 22 y 24 de septiembre. Una vez de vuelta a Madrid, participaron activamente en la defensa de Madrid, en los combates desarrollados en la Casa de Campo, donde los tres supervivientes resultaron destruidos durante el invierno de 1936. En el Frente Norte, el día 9 de agosto de 1936, llegaron a Bilbao tres FT-17, armados con cañones Penteau, procedentes de Francia, a los que se le añadieron tres o más desembarcados por el buque Cristóbal Colón, en Santander, armados con ametalladoras. Ya en marzo de 1937, el Autón desembarcó en Santander, 16 FT-17, 9 de ellos armados con cañones Penteau, procedentes de Polonia. Estos tanques fueron usados sobre todo en la batalla de Santander. Bueno, y estas notas históricas que acompañamos a esta pieza, este vídeo, pues, bueno, nos nos da la importancia que tuvo los carros de combate en la guerra moderna y creo que ya podéis observar muchas veces en las fotografías la constitución de las fuerzas que estaban hechas concretamente en la mecánica y en la ruedeza. Hay algunas fotografías que podéis ver, que se ven otro tipo de carros, junto a este, que son los que forman parte de esta exposición de colección, como es el modelismo militar español, que tuvo lugar en la ciudad de Pedraja, de San Esteba, en Valladolid. Y bueno, sin más, espero que os guste la pieza, el vídeo en cuestión y le dais al like si estáis, si os gusta y compartidlo. Hasta siempre, amigos. Gracias. 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 Gracias.